Hablamos del caso de los policías implicados en la desaparición de casi un millón de dólares. El coronel Terán, implicado en este caso, dio su verdad. Él dice que solo quiso denunciar el hecho y ahora es investigado. Además, teme por su vida. Estoy esperando la situación para dar la cara. No soy ningún corrupto. Voy a esperar mi mandamiento de aprehensión como todo hombre de derecho, todo hombre fuerte. Pido a mi familia y a mis hijos perdón porque les había prometido que no iba a tener más problemas. Peor, por ayudar con los problemas de otro. Se va a saber la verdad. Tengo audios, tengo videos. Yo he dado parte a mi comandante, al coronel. Si él no se hubiera quedado, nada hubiera pasado. El coronel Terán está ingresando en estos momentos a instalaciones de la Epi Norte en Cochabamba. Él indica que al momento no ha sido citado a declarar, pero que sí está a la espera para contar lo que ha sucedido. Sin embargo, él se encuentra en estado de necesidad. Esas fueron sus palabras. Me llaman una persona anónima y me dice, soy el doctor Gutiérrez. El doctor Gutiérrez. Y ayer me han robado unos policías un millón de dólares a mis hijos en mi vagoneta. Y le notaba consternado, blanco. Entonces dije, eso no es una broma. ¿Quiénes? Unos policías. ¿Pero a quiénes? A mis hijos de 18 años, a mi hijo y a mi sobrino. Y le volví a preguntar, ¿ya fuiste vos a denunciar? Me dijo, sí. He ido a denunciar al coronel Monasterios. El coronel los tenía prácticamente en sus manos al dueño de la plata, que decía que era dueño de la plata. A los que estaban manejando la vagoneta. Y a los que han robado la plata. En ese momento se debería aprender. Ahí yo con dolor, con pena, digo, si ahí se hubiera hecho, se hubiera cumplido los deberes, nada de todas estas hipótesis tan inconclusas estarían ocurriendo. Yo le he dado parte todo al coronel Monasterios. Y aquí está el premio. Un acoso laboral. Una presión psicológica. El comandante departamental ha ordenado mi asesto. Yo me siento totalmente de miedo, temo por mi vida, pido garantías. Y si voy a ir a la cárcel por trabajar, voy a ir a la cárcel por denunciar, y voy a ir a la cárcel por falsas acusaciones, y voy a ir a la cárcel para que otros queden libres siendo culpables, lo voy a hacer. Pero el pueblo boliviano se va a enterar de la verdad. Yo con la verdad hasta la luna y con la mentira hasta la esquina. Voy a esperar mi mandamiento de aprehensión como todo hombre de derechos, todo hombre fuerte. Pido a mi familia y a mis hijos perdón, porque les había prometido que no iba a tener más problemas. Peor, por ayudar con los problemas de otros. Bueno, y como escuchábamos, este es un caso polémico, el caso del millón de dólares. Pero, ¿qué personas están siendo investigadas y qué personas no están aprendidas? La policía ha identificado al conductor de la vagonera. Un informe policial revela que el subdirector departamental de tránsito, el coronel Erlan Monasterio, recibió la visita de un abogado, quien puso en conocimiento de que patrulleros de esta unidad cometieron actos de corrupción, interceptando una vagoneta blanca por inmediaciones de la avenida Cristo Redentor, a cuyo conductor le arrebataron un millón de dólares. El jurista pidió al jefe policial que le devuelvan el dinero. Otra de las personas involucradas en este caso del robo del millón de dólares es el teniente coronel Jerko Oteran, quien desde Cochabamba llegó a la ciudad de Santa Cruz a reunirse con el subdirector departamental de tránsito en estas instalaciones. Él intermedió y abogó para que se devuelva el dinero. En esta investigación ya se conoce quién es el propietario de la vagoneta blanca marca Lexus con placa de control 4806 Kia. El conductor de este vehículo cargó combustible por última vez en esta estación de servicio que se encuentra en inmediaciones de la avenida Santos Dumont. La carga de combustible lo hizo la noche del viernes 12 de enero a las 20 horas con 10 minutos, justo el día que ocurre el robo del millón de dólares.